Está diciendo en este momento que le encantó venir a Venezuela. Me encantó venir a Venezuela, la gente es muy bonita, el trato, muy rico, música para Venezuela. Venezuela es un país muy musical, con muchos talentos. Sí, señor. Y sigan, sigan inculcando la música a los niños. Los niños necesitan la música, los niños necesitan vivir felices. El que sepa de música sabe de felicidad, ¿verdad? Eso es así. Necesitamos trabajar todos en equipo para Venezuela. Los amo Venezuela, la Z y la L. Dice, dice, dice. Me vuelves a poner el mundo al revés como ayer. Demasiado bello. ¡Gracias!